¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. La denuncia llega por parte de familiares de una menor. Ellos denunciaron que fue secuestrada por individuos que se movilizaban en un taxi y que habrían abusado de ella. Según el relato de los parientes, todo ocurrió cuando la joven iba a la escuela, cuando habría sido forzada a subir a un taxi cuya licencia correspondería a la ciudad de Tafiviejo. Horas después apareció con vida, pero en estado de shock. Está internada en el Hospital Padilla. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán realizó ayer la primera jornada del paro por 48 horas, con un alto acatamiento, según señalaron los dirigentes. El gremio solicita la reapertura de paritarias. En una jornada cargada de rumores sobre cambios en el área de seguridad, el gobernador Juan Manzur dijo que por ahora no modificará su equipo de trabajo. A cambio, anunciaron que en abril se tratarán los cambios en el Código Procesal Penal en el recinto legislativo. Y como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.